Vamos a efectuar esta multiplicación donde intervienen raíces del mismo índice Como podemos ver, todas estas raíces son de índice 2, son raíces cuadradas Como aquí tenemos multiplicación entre los paréntesis y a su vez entre cada numerito y la raíz también de multiplicación podemos aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación aquella que dice que el orden de los factores no altera el producto Entonces podríamos organizar de la siguiente manera el 3 por el menos 2 por menos 3 Es decir, ubicamos los números al comienzo y todo eso multiplicado por las diferentes raíces que tenemos allí raíz cuadrada de xy por raíz cuadrada de x al cuadrado de y por la raíz cuadrada de xy a la 4 Bien, vamos a resolver la multiplicación de estos numeritos 3 por 2 son 6, por 3 son 18 y ley de los signos, más por menos nos da menos, con menos nos da más queda 18 positivo Veamos, aquí por tener la multiplicación de radicales del mismo índice vamos a aplicar esta propiedad Si tenemos raíz en encima de a por raíz en encima de b por raíz en encima de c por ejemplo, podemos colocar una sola raíz de índice n y anotar dentro de esa raíz la multiplicación de estas tres cantidades Entonces, autorizados por esta propiedad Esto de aquí lo vamos a escribir así La raíz cuadrada de xy por x al cuadrado y por xy a la 4 Cerramos la raíz Bien, dentro de la raíz vamos a aplicar las propiedades de la potenciación Aquí podemos observar la multiplicación de potencias de la misma base Por ejemplo, x por x a la 2 por x En ese caso recordemos que la base se deja igual y se suman sus exponentes Por ejemplo, aquí tenemos un 1, un 2 y un 1 1 más 2 más 1 nos da 4 Entonces, tendríamos x a la 4 Algo similar va a ocurrir con la y y por y por y a la 4 dejamos la misma base y sumamos los exponentes aquí hay 1 más 1 son 2 más 4 sería 6 Bien, a continuación vamos a simplificar esta raíz Como podemos observar hay multiplicación Los dos exponentes de las letras de adentro son números divisibles por este 2 por lo tanto, ambas van a tener la posibilidad de salir de la raíz Entonces nos va a quedar así 18 x a la 4 sale como x a la 2 4 dividido entre 2 nos da 2 y y a la 6 saldría como y a la 3 porque 6 dividido entre 2 nos da 3 La respuesta sería entonces esta 18x cuadrado por y al cubo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!